iii sí dude toee oye que lo que, doy oye que lo que me ca'or Donc? uhhhh please vamos a poner el rod再 거예요 ca'mon ca' mão tu sabes poner el rod y el rod, qui tenga, conectes el primero esto va así tu sabes, attention si...npm yeah aí also comete así Pode Arriba el otro, como yo te enseñe Arriba, ok ¿Ya? Ahora ponemos el otro abajo ¿Trabajo? ¿Y qué pasó? ¿Se cayó? ¿Entró? Dude Tú eras un bebé ¿Tú eras un bebé todavía? Ajá Ok, tráigala Nintendo Papi, es mío Tráigala Vamos a cargarlo para que esté bien Padre mío no está cargado Pues tráigalo, tráigalo, venga ¿Puedo ver, padre mío no está cargado? Que sí está cargado Ok, pues tráigalo papi Tenga, conétalo Aquí, ¿dónde es que se conecta? Ahí, espacito, espacito Espacito, espacito, del otro lado Espacito, no, del otro lado, del otro lado Ahí, espacito, espacito Ahí Ahí we get ¿Y tú no quieres cargar el tuyo también, Divir? Sí Cárgalo, para que no se descargue ahorita Hijo que es, por mucho Cárgalo un ratito Papi, mío Ponle una cinta, ponle una cinta Para que no se pierda Ponle una cinta tuya Ok ¿Puede se pone así, Pablo? Sí, señorita, ahí mismo Ahora voy a dar papel ¿Un poquito yo cargar? Claro, por lo que cargar, ahorita venimos a jugar ¿No es igual? Claro Mira, mira todos los camiones ¿Eh? Espacito, espacito Ahí, ponle ahí Espíjalo, espíjalo, espíjalo ¿Para jugar con los carritos? ¿Para jugar con los carritos? Alright ¿Tengan el mismo gripe? Ajá ¿Me se pate todo el carrito, papi? Unos cuartos, ok Yo me ponle una musiquita ¿Ok? ¿Me vas con un chico, papi? Sí ¿Otro papi? ¿Vas a quitar el gasto? ¿Eso? ¿Quién está? Ajá Ah, espérate, yo te ayudo ahora Tec House Vamos a ver si está bueno Ay, me canso lo mismo No way, jose Ah, está lindo Progreso, vamos a ver si está haciendo lo bueno Ok, venga ayudame Esto yo lo agarro aquí Yo lo agarro, venga, esto es muy chiquito Ya, ponga el bala ahí Saca unos cuantos juegos Y a mochilo Ay, le cuantos juguetes, Dios ¡Ay! ¿Cómo se me va a sacar, papi? Sácalo ahí. Y esta. Una sombra que hay. Mira un aro aquí. ¿Qué pasa con el aro? No, se dañó. No, no te dañás, dude. No, no te dañás. No, no me hay que arreglarlo. Este es que me gusta más, mira. Este recoge todo el piso, bebo. No hay que arreglarlo. No hay que arreglarlo. ¡Ay! ¿Qué se me va a sacar? ¿Qué se me va a sacar? ¡Y esta, papi! ¡Dios! ¡Oh, Dios mío! ¿Ah? ¿Me gusta más? Sí, ya vamos a ver ahora.